En palabra de honor, lealtad o traición, iniciamos una nueva ceremonia solemne. En esta oportunidad damos rienda suelta a las competencias individuales, que por supuesto definirán el destino de muchos de ustedes en esta competencia extrema. Hoy cada uno de ustedes está representando a su dupla. Muy buena suerte a cada uno de ustedes. Recuerden, el objetivo, no quedar ni en el penúltimo ni en el último lugar, porque la consecuencia de aquello es, primero que todo, quedar nominado, pero además arrastrar a la dupla y pasar durante toda la semana su estadía en el calabozo. Esta ceremonia la vamos a vivir todas las semanas y así iremos conociendo finalmente quiénes son los más fuertes y quiénes son los candidatos más próximos a la eliminación. Muy bien, antes de iniciar quiero conversar junto a Carla con algunos de ustedes. Recluta Caña, ¿cómo estamos? Asustada la verdad, porque en mis épocas siempre salía última yo, última literal. Y ahora ya con salir ante penúltima hoy me conformo. Pero dijiste que te has preparado. Sí. ¿Cómo crees que te va hoy de acuerdo a eso? Me tengo fe, en serio. ¿Sí? Sí. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Muy bien, Recluta Ríos, ¿cómo estás? Para mí es desconocido y todo esto es nuevo, entonces siento que como no tengo el ritmo aún, me abrumo un poquitito, pero estoy dispuesta a dar lo mejor de mí. Recluta Rojas, ¿cómo estamos? Para la caga, Carla. Sí. Tenía que venir el que estaba menos mal y lo que más me motiva hoy día es destronar a la señorita Marzoli. Es el único objetivo que tengo en mi vida. ¿Por qué? ¿Este es un objetivo personal? Sí, porque es mucho más rubia y guapa que yo. Por lo tanto, no pueden haber dos reinas en un castillo y este será mi castillo, Oriana Marzoli. Esta será la oportunidad para medirse de manera individual. Vamos a ver si el Recluta Rojas destrona a Marzoli. Muy buenas tardes, señorita Urtubia. ¿Cómo está usted? Nerviosita. Yo creo que deberías estar mucho más tranquila. ¿Por qué estoy sola? Porque estás sola, efectivamente. Así que sí, voy a probarme a mí misma y van a ver todas estas perlas. Vamos a ver. Muchísimas suertes, señorita Urtubia. Recluta Pulido. ¿Cómo te ves hoy sola representando a tu urla? Mejor porque no tengo la presión de tener que darlo todo por... Bueno, igual por mi compañero. Pero como no lo conozco mucho. No, no, no. Buena onda. Pero filo, o sea, es lo que hay. Lo tomo con humor. Buena suerte. Una dupla que ayer también sorprendió fue la integrada por la Recluta Vilches. ¿Cómo está Recluta Vilches? Estoy un poco nerviosa porque la verdad es que no me preparé mucho físicamente para venir para acá. A ver, hay algo que sí me llama mucho la atención. Sin duda que están junto a tu novio muy, pero muy conectados. Y ahora estás aquí en solitario. ¿Sientes su ausencia? ¿Sientes que es una oportunidad para demostrarte a ti misma cuánta valía tienes en esta competencia? Sí, pues igual ya la extraño. Pero sí estoy contenta igual de hacer esto sola. Bien, muchísima suerte. Gracias. Recluta Cardi, Laura. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, ayer una gran actuación, además con un muy buen compañero. Ayer te sentiste bien, me imagino que viste rápidamente que iban a funcionar bien los dos como dupla. Sí, tengo una gran presión. Yo también. Porque me voy a sentir muy responsable. ¿Qué te dijo Jo? Que confía en mí, o sea, qué presión. Bueno, ahí... Gracias por quitarme, no, Gala. Bueno, hay presión, que flipas, porque siento que tengo que hacerlo increíble. Oye, que te tienes que ir a dormir en el calabozo. En la buena y en la mala. Es una presión. ¿Qué? Puede no ser tan mala idea. En las buenas y en las malas, es verdad. En las buenas y en las malas, es lo que uno supone debiese ocurrir en una dupla. Pero ayer, al recluta Opaso, vivió un momento muy angustiante. Terminó la prueba totalmente descompensado. Cae, cae Malito, pero se vuelve a levantar. Los paramédicos están atendiendo a Malito, están haciendo una revisión. Esta es una primera prueba para muchos participantes. ¿Tuviste serios problemas? ¿Por qué no está tu compañero, si tú tuviste tantas dificultades? Siento que el Félix... ¿Qué me encapó? No, el Félix igual, es más viejito. Pero como estoy viendo que es una prueba de emboque. Tengo tres hijos, así que tengo... Tengo toda la esperanza de que hoy día puedo correr bien. Es un jugador con expertise. Toda la fe del mundo. Sin duda que este es uno de los elementos más importantes, no solo en una competencia como esta, sino en la vida. Muy bien, señor Opaso. Mucha suerte también. Ángela, ¿cómo estás? Bueno, un poco nerviosa, la verdad. ¿Qué es lo que te pone nerviosa? Que esto es totalmente distinto a lo que estoy acostumbrada a hacer. O sea, es muy, muy diferente, pero realmente estoy con mucha fe, con muchas ganas también, y creo que sí lo voy a poder lograr. Damas, caballeros, reclutas, este es el momento de mostrar fortaleza. Este es el momento de decir, quiero permanecer en este juego. Mucha suerte, les repito, y los invito a ver las características de esta contienda. No, no, no.